Tottenham empató 4-4 con el Manchester City y clasificó a las semifinales de la Champions League gracias al gol visitante. Davinson Sánchez no jugó en el partido de ida e ingresó en el minuto 89 del partido definitivo y se convirtió en el sexto colombiano en disputar las semifinales del torneo europeo. Los ingleses se enfrentarán al Ajax, equipo donde jugó el nacido en Caloto y con el que fue subcampeón de la Europa League en 2016-2017. El defensor de la selección Colombia se convirtió en el primer futbolista de nuestro país en estar en las semis de Liga de Campeones, Libertadores y la ya mencionada Europa League. El exatlético nacional se une a Iván Ramiro Córdoba, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García como el sexto colombiano en esta fase del torneo europeo. Egeison Murillo, quien no jugó en los cuartos de final también logró clasificar con el Barcelona. Iván Ramiro Córdoba, el primero en lograrlo el defensor central logró acceder a las semifinales en dos oportunidades con el Inter. La primera en 2002-2003 cuando enfrentó al Milan, sin embargo, su clásico rival se quedó con el tiquete a la final. La segunda vez ocurrió en la edición 2009-2010 cuando los italianos vencieron 3-2 al Barcelona y accedieron a la final del torneo para luego coronarse campeones frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. James Rodríguez, el de más semifinales el volante colombiano ha disputado cuatro veces las semifinales de la Liga de Campeones 3 con el Real Madrid y una con el Bayern Múnich. En la primera en 2014-2015 fue eliminado por la Juventus tras perder 3-2 en el global. La segunda en la edición siguiente, 2015-2016, fue victoria para los españoles frente al Manchester City por 1-0, para después ser campeones frente al Atlético de Madrid. La tercera fue en 2016-2017 cuando eliminaron a los colchoneros y ganaron nuevamente la Liga de Campeones frente a la Juventus. La más reciente fue en 2017-2018 con el Bayern Múnich. El volante colombiano quedó eliminado en las semifinales cuando perdió 3-4 con ex-equipo. El colombiano anotó uno de los goles para los alemanes. Cuadrado y Falcao enfrentados en la edición 2016-2017, Juan Guillermo Cuadrado con Juventus y Radamel Falcao García con Mónaco se enfrentaron en las semifinales. El delantero fue titular en los dos partidos, mientras que el extremo ingresó en ambos juegos desde el banco de suplentes. Los de Turín consiguieron la clasificación a la final tras ganar 4-1 en el global, para luego ser los subcampeones frente al Real Madrid en Cardiff. El de Necoclí se convirtió en el único colombiano en disputar la final del torneo europeo. Jason Murillo, en semis sin jugar el defensor central no ha disputado ningún partido con Barcelona en la Liga de Campeones. Sin embargo, el equipo culé eliminó al Manchester United y disputará las semifinales frente al Liverpool. Asterisco las semifinales Tottenham vs Ajax y Barcelona vs Liverpool se disputarán el 30 de abril y el 7 de mayo. Pero... Let's blockades, why?